La damos en vivo y en directo hasta Chile, el lugar donde ocurrió este terrible incendio. Antonio Cosío nos da más información al respecto. Buenas tardes, Antonio. Yesenia Peredo los saluda. Hola Yesenia, ¿cómo estás? Nos encontramos aquí en el sector de Valle Central, un lugar donde hace pocas horas ocurrió un nuevo siniestro. Nosotros nos encontramos a dos cuadras bajo Valle Verde, Laguna Verde, donde fue el incendio que destruyó más de 100 casas. Y tú puedes ver a mis espaldas cómo bomberos siguen trabajando en esta emergencia. Una nueva emergencia que está afectando también a tres casas aquí en Iquique. Antonio, tenemos entendido que gran cantidad de residentes bolivianos viven en esta zona. ¿Alguno de ellos ha sido afectado por el incendio? Mira, el día de ayer nosotros hicimos un recorrido y la verdad es que sí, hay bastantes compatriotas bolivianos que están en esta situación de toma. Recordemos que en Chile las tomas obviamente son ilegales y son viviendas de material ligero, lo que ayudó a que se dispersara mucho más rápido el fuego y que se hayan consumido más de 100 viviendas. Tenemos niños, tenemos adultos, adultos mayores que están prácticamente en situación de calle por este incendio. Antonio, ¿qué han manifestado las autoridades? ¿Qué tipo de ayuda van a brindar a los damnificados? ¿Y qué pasará con estas 100 viviendas? ¿Las familias dónde serán trasladadas? La verdad es que viva en la región ha llegado la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. El alcalde de Iquique también ha ofrecido la ayuda, se están habilitando albergues. La ciudadanía de Iquique, hay que decirles, se ha portado súper bien y la verdad es que hay ayuda, pero la situación definitiva es incierta ya que es un terreno que es estatal, pero es una toma. Hay refugios habilitados, ¿se recibirá únicamente ayuda de las autoridades locales o también habrá instancias nacionales o internacionales para los damnificados? Antonio. Así es, Caritas Chile se está haciendo cargo de algunos de estos albergues, son dos albergues, uno la Escuela Chipana y el Colegio España. Y tenemos una vecina también aquí que nos puede comentar también si ustedes quieren preguntarle también qué es su sensación como iquiqueña. ¿Cómo está su nombre? Es mi nombre, Nora Araya Valenzuela. La verdad es que yo no soy vecina del sector, pero sí vine a colaborar porque tengo una amiga que vive acá y bueno, terrible la situación. Los antiguos, nuestros ancestros decían que es más terrible un incendio que un terremoto porque de verdad el incendio, lo que no se queda con el fuego se lo llevan los bomberos o en el tratar de ayudar y de apoyar. Terrible porque la verdad es que dos incendios en dos días seguidos con los daños que eso implica, no solamente desde el punto de vista de lo material, que en algún momento lo recuperamos, pero cómo queda la salud mental de las personas que han sufrido un incendio, creo que eso toma mucho más tiempo todavía que todo lo que tiene que ver con los muebles, con los computadores, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Eso es lo que está pasando. Muchos iquiqueños han llegado, muchos vecinos han llegado a aportar. Si podemos hacer una toma hacia atrás, ustedes pueden ver cómo es la situación muy complicada. Se siente un ambiente súper complicado y la verdad es que aquí se necesita mucho más. Por supuesto que sí, Antonio, estaremos atentos. Muchas personas han llegado a Iquique para ayudar, amigos, familiares y estaremos también atentos a lo que manifiestan las autoridades para los damnificados que ahora tienen que tratar de rescatar lo poco que les ha quedado luego de este incendio.